Vamos con la valla, la valla informativa, la valla que todos conocen y conocen muy bien. Vamos con Joan Cerezo. Vaya, usted por la nota, desde España nos informa Joan. Buenas tardes para ti, Joan. Buenos días, licenciado Brozo. Los saluda Joan Cerezo desde Madrid. Para informarle que con tan solo 11 años de edad, Ricardo mantuvo una relación sexual con un compañero después de haber entrado en la red y haber visto páginas de alto contenido sexual. Ahora, con 21 años, tiene que asistir a un sexólogo y psicoterapeuta. Escuchemos al sexólogo y psicoterapeuta Miguel Martínez. Con 21 años que tiene ahora, pues es adicto a la pornografía. Expertos, es fundamental el seguimiento de los jóvenes desde la familia y las escuelas. Escuchemos de nuevo al sexólogo. Como ese joven, desde los 10 años, donde su padre le instala un ordenador sin control parental en su habitación, pues se ve expuesto cada vez más a ese tema de la sexualidad. Como el caso de Ricardo, hay muchos más. Según un estudio de la Universidad de Granada, en España actualmente los jóvenes han pasado de tener su primera relación sexual a los 17 años, como era antes, a los 15 ahora. Muchos incluso antes. Y es que según este estudio, solo el 12% de los jóvenes hablan con libertad sobre temas sexuales en sus casas. Escuchemos a la sexóloga Bárbara Gisper. En las casas, pues depende mucho el entorno, depende el nivel, la cultura, la religión, otros factores. Una de cada cinco jóvenes españolas no utiliza el preservativo, incluso sabiendo los riesgos que eso conlleva. Y esto es realmente muy preocupante. Escuchemos de nuevo a Miguel Martínez. Hoy en día el ser humano está yendo hacia la libertad. Eso forma parte de su dignidad humana, pero hay que hacerlo con responsabilidad. A pesar de que el preservativo es el método anticonceptivo más utilizado, el 16% de las jóvenes no lo utiliza y el 11% de los chicos tampoco. También el sexo oral comienza en edades más tempranas, más en los hombres que en las mujeres. Los sexólogos y psicólogos advierten de los riesgos que entraña el sexo temprano, no solo por un embarazo no deseado, sino por enfermedades de transmisión sexual. Licenciado Brozo, yo soy un hombre muy responsable. Todo el tiempo traigo puesto el condón. Solo me lo quito cuando tengo relaciones sexuales. Informó para el mañanero Joan Cerezo. Y lo va volteando, señora. Sí, sí, sí. Bueno, claro, porque si no sería antihigiénico. Bueno, desde luego, Joan. Pero aquí, en el centro de todo este asunto, ¿cuál es? Bueno, precisamente la sobreexposición de los niños a esta cantidad de sexo. Es que ineludiblemente, ineludiblemente, toda esa información que... Bueno, cuando usted estaba chico, déme la razón o no, estábamos platicando. Pero no había esas posibilidades tecnológicas de gadgets y de internet, donde usted pudiera tener un acceso fácil a... Vamos a llamarle... Olvídate del erotismo, a la pornografía, tal cual, como la facilidad que se tiene hoy. No, no, para nada. Yo tenía que comprar mis revistas a escondidas, ahí a Don Gaspar, que era el que las traía a Castrillo de Polvo Azares. Era todo un problema, licenciado. Así es. O sea, hay generaciones que empezaron ahí por las revistas y ya mentes muy audaces que después han sido laureadas por la historia, asomándose por las ventanitas, ¿no? Ahí en la casa de las primas o... Sí, claro. Y cuando se volvió negocio en Dinamarca, ¿no? Las sex shops y la posibilidad de apertura en Copenhague, en una zona especial. Sí. En Amsterdam. En Amsterdam, en Holanda también. Las vitrinas. Pero las vitrinas eran así como el grito del escándalo, ¿no? A nivel mundial. Era lo máximo a lo que se podía llegar, ¿no? Sí, claro. El problema es la adicción ahora, la adicción a temas de esta naturaleza. Pero además desde muy temprana edad que tiene el acceso a, como usted decía, una computadora, un teléfono y sin ninguna restricción. Porque además la bronca, sobre todo en los chamacos, y tú lo debes saber, Joan, la percepción de lo que es la relación con alguien. O sea, si tú vas creciendo incluso antes de tener tu propia relación y empiezas a ver esos materiales, pues estás bordando sobre una... sobre una... sobre algo ficticio. Así es, precisamente ese es el problema, que ellos tienen una percepción completamente irreal de lo que es el sexo y de su comportamiento para la otra persona. Los chicos se pueden volver más machistas, las mujeres más sumisas, y la idea que tienen de los cuerpos del otro es completamente distinta. Es impresionante. Mira, hay bendiciones que traen los tiempos y también los tiempos que traen en las bendiciones también sus maldiciones. Gracias, Joan. Gracias a usted, licenciado. Joan Cerezo, desde España.